Pero yo alguna vez le dije, usted haga un ejercicio, trate de ponerse en el lugar de la otra persona como la otra persona piensa. Usted me dijo, no, para mí es muy difícil porque yo no puedo entender cómo esas personas piensan así. Entonces, igual le voy a pedir lo mismo. Usted si fuera el presidente Milagro, ¿estaría haciendo todas las medidas que hace en este momento? Cuando estaba hablando con Sergio Romero, se me vino un golpe así en la cabeza, una idea de esa que uno no... Mirá, el sacudir a veces el duraznero para que se caigan todos los duraznos viejos y broten duraznos nuevos, a veces no es tan malo. Y lo que me parece a mí, que toda esta sacudida que se está haciendo en esta pelea que no me gusta, pero de última me parece que va a terminar brotando algo que no sé si la resultante va a ser mi ley o no mi ley, o los gobernadores, o Nachito Torres, o... qué sé yo, o Pichetto. No sé cuál es la resultante. Digo, están sacudiendo la palmera. Los cocos se van a caer. Algunos se le bajan la cabeza. No tengan ninguna duda. No tengan ninguna duda que a este ritmo, alguno lo va a desmayar el coco.